Me tiene esa mano en su espía, me tiene y no para de bailar Y con sus ritmos y sonidos de amor, la canada y con su mancha brindará ¡Máritas arriba! ¡Eh! 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 ¡ ¡Arriba! 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 ¡Sula! ¡Abre! ¡Sula! 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 ¡A ver! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Quiero todo el frigo de los maridos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Oh, no quiero la toda!